Hola amigos, bienvenido nuevamente a este canal JC Ecosistema. Hoy día vamos a hablar sobre las baterías famosas de hierro níquel. Estas baterías fueron diseñadas por Thomas Alva Edison como una alternativa a las baterías de plomo, ya que en esa época también se estaban usando vehículos eléctricos. En el 1880 y pico ya se usaban vehículos eléctricos, incluso eran manejados por mujeres porque no había ruido ni la cantidad de humo que generaba un vehículo de vapor o de combustión. Después se fueron quedando porque tuvo mucha repercusión la cantidad del costo, la cantidad de vehículos que hizo Henry Ford, en fin, fueron perdiendo valor y esto se dejó. Pero las baterías de níquel y hierro hasta el día de hoy son muy importantes. Me voy a poner los guantes, bueno, los voy a poner después porque voy a hacer algo importante, la voy a desarmar, la voy a desarmar, todavía no he visto ningún video donde desarmen el interior de la batería. ¿Por qué? Porque vienen soldadas, justamente esta batería tiene tapas individuales y no vienen soldadas. Como una cosa curiosa es que vean la cantidad de vasos que tiene. Tiene nueve vasos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. La mayoría de las baterías de 12 volt tienen seis vasos. ¿Por qué? Porque cada vaso tiene dos volts, dos por seis, doce. En este caso tiene nueve porque la capacidad intrínseca ya del níquel con el hierro produce como máximo 1,7 cuando la batería está cargada. Hay una reacción química que es la que produce la electricidad que está hecha con soda cáutica, hidróxido de potasio. Esa reacción se produce de la siguiente forma. Siempre todas las baterías tienen un ánodo y un cátodo. Ahora le voy una placa que es ánodo y otra placa que es ánodo. O podríamos decir una placa positiva y una placa negativa. Las baterías de níquel y hierro tienen la placa negativa de hierro y la positiva es de níquel. Son bolsas de chapa, generalmente de acero inoxidable, con un montón de agujeritos para que pase el electrolito, que en este caso es soda cáutica. Y adentro hay limaduras de hierro en una y la otra limaduras de níquel. Vamos a ver un poco a la pizarra cómo funciona la fórmula química. La vamos a hacer muy básica, pero para que tengan una idea. Esta es una placa positiva formada por hierro. Y esta es una placa negativa formada por níquel. Se introducen las dos placas, pueden ser dos, cuatro, seis, siempre en números pares porque una va al lado de la otra. Ahora la voy a desarmar a la batería, que es lo interesante, que esta batería no se ha desarmado nunca en videos. Estas dos placas producen una diferencia de potencial como máximo de 1,7 volt. Cuando están cargadas. ¿Por qué produce 1,7? Porque el hierro con el níquel produce esa diferencia. En cambio, si fuera de lícteo, produce 3,7. Esa es la ventaja que tiene el litio. En el plomo produce 2,4. Plomo y plomo. Óxido de plomo y peroxido de plomo, 2,4. Volvamos a la de níquel. Produce 1,7. La ventaja que tiene es que es más liviana, porque en vez de usar plomo, que es uno de los metales más pesados, está usando hierro y níquel, que si bien son metales, son livianos. Y están sumergidos en una solución de soda cáutica al 1,2%, en peso específico, 1,2. Quiere decir que en un litro pesa 1,200 gramos. Un litro. En cambio de agua pesa 1,000 gramos. Esto es la solución de soda cáutica. ¿Qué pasa cuando se carga? Cuando se carga, la placa positiva se transforma en hierro y la negativa en óxido de níquel. Cuando se descarga, la placa positiva es hidróxido de hierro y la negativa, óxido de níquel más agua. Esa es la fórmula o la reacción que produce la soda cáutica con el níquel y con el hierro. Bueno, ya dije que como la tensión de cada uno de los vasos es inferior a la que tiene el plomo, que es de 2, y pico el plomo, 2,4, bien cargada, para tener una batería de 12 volt, ha tenido que poner 9 celdas. Y cada celda tiene un conjunto de placas, que puede ser 4, 5, 6, mientras más placas tiene, más cantidad de amperes. Los amperes están determinados por la cantidad de placas que tiene cada celda. Y como están en serie, pasa igual que como hablaba con las baterías de litio, los amperes son constantes mientras están en serie. Si se ponen en paralelo, los amperes aumentan. Entonces acá adentro, de cada vaso, están puestos en paralelo las placas. Supongamos que cada placa produce un amper, tenemos 5 placas, vamos a tener 5 amperes por vaso. En este caso yo no sé cuánto tiene. Voy a medir, ¿por qué no las he desarmado? Voy a medir el voltaje total que tiene la batería. Esta está descargada. Yo tengo 4, 6 baterías de estas puestas en un sistema solar, pero esta me anda mal. Y yo creo que en este vaso le eché agua, agua común, y se arruinó, no funcionó más. Yo voy a determinar los voltajes de toda la batería, a ver si se ve acá. En el tester voy a medir el voltaje total de la batería. A ver ahí cuánto hay. Supongo que nada, o hay un poquito. Voy a tener que pararme, porque si no, no puedo ver nada. 8,3 volts ahí. En realidad tendría que haber 12 o 13 volts por la suma de todos los voltajes. Ahora voy a medir cada uno de los vasos. Lo voy a poner en 2 volts, porque nunca va a superar los 2 volts. Y vamos a ir viendo qué vaso anda y qué no anda. 1,2. Este. 0,9. Este. 1,1. Este. 0,1,0. El último. 0,0. El último no está funcionando. Este es el vaso que voy a desarmar. El último. Si ustedes ven acá, están hechos con puentes totalmente hechos de níquel. En realidad son cobre niquelado. No es de níquel puro. Me voy a poner los guantes, porque la voy a desarmar. Y para que no me digan que me va a hacer mal y que esta historia... Es verdad, es verdad que me critican, porque a veces no utilizo las cosas con la máxima seguridad. Y lo hacen por mi bien. Bueno, me voy a poner este tipo de guantes. Porque si me pongo guantes de otra clase, se impregnan y es lo mismo. Bueno, voy a sacar uno de los puentes. Yo ya le volqué el líquido. Tiene la ventaja que son arroscas. Tienen tuercas niqueladas. Y ya he perdido un poco el níquel esta. Acá tiene la otra. Arandelas. Bueno. Y están unidos todos los vasos por un suncho de chapa, como ustedes lo pueden ver ahí. Voy a romper el suncho de chapa. De este lado hay una manija. De este lado ya se perdió la manija. Tiene solo un alambre. Bueno, a ver. Vean cómo viene el suncho de chapa. Que agaza todos los vasos. Ahora estoy sacando uno de los vasos. Acá está. Este es un elemento que tiene 1,7 volt. Y está formado por placas de níquel y de hierro. En realidad son bolsitas de hierro perforado muy finito. Y dentro de cada bolsita tiene la sustancia. Óxido de hierro y níquel. Yo ya le saqué el líquido. Y más esta que estaba fallando. Creo que tenía agua común. También yo la despegué acá. Para que no sea tedioso el video. Y ahora voy a intentar de levantarla. Bueno, está saliendo. Porque a veces se pone muy pesada. Vamos a ver qué hay acá adentro. Uy, por Dios. Está totalmente oxidada. Ya estamos arruinando la mesa. Acá pueden ver las dos placas. Voy a tratar de seguir desarmando. Como tiene tornillo. Voy a desarmarla íntegramente. Este es un tapón. Este es un tapón. Está bien atornillada. Entonces voy a aprovechar de desarmarla. Y ya veo que está totalmente destruido el elemento. Ahí salió. Ahí salió. Ningún video he visto que han desarmado una batería de níquel y hierro. O sea que va a ser interesante esto. Esto es de bonita. La batería es bastante antigua. Ahora, bueno, se pueden ver el óxido de hierro en primera medida. Y si lo ven bien detalladamente, ahí en la cámara, van a ver que había una especie de bolsa de acero inoxidable. Bien con agujeritos. No sé qué hacer. Si me vi en la cámara, a que vea la estructura de la bolsa. Tiene agujeritos. Y dentro de la bolsa metálica esta, hay limaduras de hierro en la positiva y limaduras de níquel en la negativa. O al revés, en la placa negativa hay hierro y en la placa positiva hay níquel. Bueno, las voy a abrir ahora. Está totalmente destruida. Qué lástima. Bueno, ahí se cayó una placa. Miren lo que yo le decía. Tiene una estructura con muchos rejillitas o agujeritos. Y acá adentro está la materia activa. El hierro o el níquel en este caso. No sé cuál es la que haga. Si positiva o negativa. Las veo bastante parecidas al tono. Esta deben ser las de níquel y esta la de hierro porque está totalmente oxidado el hierro. En realidad es óxido de hierro. Y tiene otro color. Miren en el interior. O al revés, puede ser esta la de níquel. En realidad no sé. Me olvidé de marcar cuál era el positivo y cuál era el negativo. A ver si puedo determinar algo. Bueno, vamos a contar la cantidad de placa. Uno, dos, tres, cuatro, cinco placas tiene. Y la otra. Una, dos, tres, cuatro, dos, cuatro, cinco, seis placas tiene. Está bien porque una de tapa, la otra en el centro. Miren cómo quedaría cruzada. Acá se nota el óxido. Esta debe ser la positiva. Perdón, la negativa porque la de hierro es negativa. Esta. Se nota oxidado acá. Y esta debe ser la positiva. Esta. La de níquel es positiva, que es esta. Y la negativa es de hierro. En este caso está mólida la placa. Probablemente si la armo y le pongo el separador, que no lo vi por ahí, pero eran como unos palitos muy finitos que se han destruido, que van entre medio. Son palitos como palillos que se han destruido. Entonces tenemos dos, cuatro, cinco placas en el hierro y seis en el níquel. ¿Por qué seis? Porque había una que estaba suelta acá. Esta. Estaba acá. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Esta es la que se salió de acá. Así de gruesa son. Y generan un voltaje de 1,7. Apenas la empieza a cargar, ya marca el voltaje. Y después se deja durante un tiempo en carga hasta que llega a la suma total. Cada placa tiene una cantidad de amperes, sumada por la cantidad de placa que hay, es la amperes de esta batería. Esta batería decía 70 amperes por hora, esta batería. Bueno, ¿qué otra cosa le puedo decir? Que tiene una vida muy larga, muy útil. Esta se arruinó porque le echaron agua común a este vaso. Los otros todavía funcionan. Pero esta se arruinó porque el agua común lo oxidó en exceso y se empezó a destruir la estructura que sostiene al material. La estructura que sostiene al material es de hierro niquelado. Tuvimos la posibilidad de ver qué hay adentro de una batería de níquel hierro, cuáles son las características. Estas baterías las diseñó Alba Edinson en su época y hasta el día de hoy funcionan. Hay baterías de 30 años funcionando. Yo tengo ahí abajo seis baterías de estas que las uso en energía solar y están funcionando. Este vaso no me andaba, por eso hice el video y lo desarmé. La mayoría que tiene una batería de esta no la quieren desarmar. Le cambian el electrolito que es soda cáutica y se vuelven a recuperar. La lavan, le limpian bien los contactos de los puentes, que son estos, que saben juntar óxido y al tener óxido deja de hacer contacto. Se limpian bien y se lavan y después se le cambia el electrolito y la batería se reactiva en forma casi instantánea. Amigos, denle like si les gustó. Ya vieron una batería de níquel y yeso por dentro. Hasta la próxima y suscríbanse. ¡Gracias! ¡Gracias!